La ciencia, como ya hemos visto, lo han dicho algunos pensadores, junto con el arte es lo que más caracteriza al género humano. La ciencia es una actividad mediante la cual nosotros conocemos de manera sistemática y también con propósitos utilitarios a la naturaleza que nos rodea, incluido al hombre mismo en este contexto de la naturaleza. La ciencia es una actividad mediante la naturaleza. Nosotros trabajamos en la generación de nuevos conocimientos respecto a la naturaleza. También trabajamos en la formación de nuevos profesionistas. ¡Gracias!